Luego de recibir cinco denuncias sobre hurtos de motos, la Policía de Investigaciones de La Valleja identificó a un hombre de 22 años sin antecedentes penales como el autor de los mismos. Este vigilaba las motos estacionadas en el centro de minas, se acercaba a ellas y esperaba ver si aparecían sus dueños. Luego de varios minutos, se apoderaba de la moto y se daba la fuga. El infractor fue detenido por la policía durante un patrullaje de rutina realizado próximo al lugar donde cometía los hurtos. Tras ser puesto a disposición de la justicia, fue condenado como autor penalmente responsable de cinco delitos de hurto especialmente agravados, a la pena de seis meses de prisión efectiva y doce meses de libertad a prueba.